bonjour mis amours buenos días mis amores tenemos nuestra receta del mes espinaja vamos a hacer espinaja tengo dos botas de espinaja con cebolla con dos cebollas grandes ahí vamos vamos a poner el aceite en el fuego para poder freír nuestro cebolla ya ponemos huil de oliva huil de oliva muy sano la bocha huil de oliva es a bien por la sante la sede más o menos como como tú prefieres la sede sólo para freír la cebolla la fruta cantidad de oliva o moni o coche a los socoles de jepina en la viso hemos lavado nuestro pinaje de pinacas hemos cortado la cebolla tocati de jama tengo una viso vamos a freír nuestra cebolla está listo está muy tierna muy tierna matrimonio una viso de el coche a espina vamos a poner ahora espinajas va poniendo poco a poco porque se va menguando vamos a ver un poco a poco va moviendo vamos va menguando un poco fишьame esto es muy tierna o como Nuestra verdura casi, después de menguar, mira cómo se quedó. La fría coconda y el nudo de la viso están en la chica. Nuestra receta casi está lista. Muy sana, muy rápida y muy rica. La fría coconda es una verdura de acompañamiento, o es un leguín para acompañar y lo conozco yo, Lili, por favor. Espero que les haya gustado esta receta. Lo puedes acompañar con carne, pescado, pollo, como queráis. Muy rico. Gracias a todos. Espero verlos si Dios quiere. El mes que viene, otra receta nueva. Gracias a todos. Yo, por favor, soy un Zambabateli. Todo está la receta. Me ha visto un sucio. Bisú. Bye. Bye.